7 Rituales con monedas para atraer riqueza y abundancia. Los rituales con monedas son una práctica ancestral que se extiende a través de múltiples culturas, utilizados para atraer riqueza, prosperidad y abundancia. Aquí te presento 7 rituales poderosos con monedas que puedes realizar para invocar la fortuna en tu vida. 1. Ritual del camino dorado. Abre tu sendero hacia la riqueza. Necesitas 7 monedas doradas, un plato blanco y miel. Procedimiento. Coloca las monedas en el plato formando una forma de camino o línea. Vierte miel sobre las monedas mientras visualizas como la dulzura de la vida y la abundancia comienzan a fluir hacia ti. Coloca este plato en un lugar alto de tu casa y déjalo allí por 7 días. Luego, limpia las monedas y llévalas contigo o colócalas en tu cartera. 2. Ritual de la fuente de la fortuna. Haz que la abundancia fluya hacia ti como el agua. Necesitas una fuente pequeña, monedas de tu moneda local y agua. Procedimiento. Coloca la fuente en un lugar visible de tu hogar y añade agua. Lanza monedas al agua mientras pides tus deseos de abundancia y prosperidad. El sonido del agua y el brillo de las monedas atraerán energías positivas y riqueza a tu hogar. 3. Ritual de la luna llena para la prosperidad. Ilumina tu fortuna bajo el brillo de la luna. Necesitas nueve monedas doradas y un recipiente transparente. Procedimiento. Durante la noche de luna llena, coloca las monedas en el recipiente y llénalo con agua que refleje la luz de la luna. Deja el recipiente al aire libre toda la noche, permitiendo que la luz lunar cargue las monedas con energía de abundancia. Al día siguiente, coloca las monedas en tu cartera o en un lugar de tu negocio. 4. Ritual de la maceta de la abundancia. Planta tus semillas de prosperidad. Necesitas una maceta, tierra fértil, semillas de una planta que simbolice la prosperidad, como albahaca y monedas. Procedimiento. Al plantar las semillas en la maceta, mezcla las monedas en la tierra. Mientras cuidas la planta y la ves crecer, imagina cómo tu prosperidad y abundancia también florecen. Esta planta se convertirá en un símbolo vivo de tu crecimiento financiero. 5. Ritual del agua corriente para la riqueza. Deja que la corriente arrastre tus preocupaciones financieras. Necesitas tres monedas de plata, un río o corriente natural de agua. Procedimiento. Visita una corriente de agua natural y arroja las monedas una a una mientras pides tus deseos de abundancia. La corriente llevará tus peticiones y atraerá nuevas oportunidades de crecimiento económico hacia ti. 6. Ritual de la vela verde de la prosperidad. Enciende la llama de la riqueza. Necesitas una vela verde, un plato pequeño y monedas de cualquier denominación. Procedimiento. Coloca la vela en el plato y rodea su base con monedas. Enciende la vela y visualiza cómo la energía de la llama atrae la prosperidad a tu vida. Deja que la vela se consuma completamente en un lugar seguro. 7. Ritual del billetero mágico. Convierte tu cartera en un imán de dinero. Necesitas un billete de alta denominación, tres monedas doradas y tu cartera. Procedimiento. Coloca el billete en tu cartera junto con las tres monedas doradas. Cada vez que veas o toques estas monedas, recuerda tus metas financieras y la abundancia que estás atrayendo a tu vida. Este ritual transformará tu cartera en un foco de atracción de riqueza. Estos rituales, llenos de simbolismo y energía positiva, son herramientas poderosas para manifestar tus deseos de prosperidad. Recuerda que la clave del éxito en cualquier ritual es la intención y la fe que pones en el proceso. Prepárate para recibir la abundancia que el universo tiene reservada para ti. Recuerda que la clave del éxito en el proceso.